Hola Cartago, desde Neuquén, desde la Casa de Amistad Argentino-Cubana te saludamos en estos 10 años y agradecemos porque es un medio que constantemente está mostrando la lucha del pueblo y trabajando en pos de las reivindicaciones y creando conciencia y mostrando la realidad y la lucha de todos nosotros Muchas gracias y por 10 años más y muchos más también Gracias